Es aquí ¿Dónde están los demás? Llegamos, llegamos Las sirenas de nos comieron Las sirenas de nos comieron Llegamos ¿Qué? ¿Me lo puedo llevar esto? Hay alguien random ¡Oigan! Chicos Hay un ¡Qué rápido! Hay un monito Hay un monito No, hermano Agarraron a Natalán del universo Eso no es un animal ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Qué pedo, qué pedo? Alguien Alguien amarra Alguien amarra su perrito Alguien amarra su perrito ¡Natalán! ¡Ya, Natalán! ¡Natalán! ¿Qué fue, qué fue? Le agarraron a la mixtia Procedida, hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están muchachos Hace mucho tiempo nos vemos Alguien hágale un exorcismo a mixtia Al amico Lo miró su exorcista ¡Levántate! ¡Échale un pan! Espera, se puso a bailar Se puso a bailar Está bailando para que piense Está bailando por comida Está bailando por comida Echale un pan A la mierda ¡A la mierda! ¡Ya estoy! ¡A la mierda! ¡Ya! ¡Compórtate! ¡Compórtate! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Puedo con tres! ¿Cómo? ¡A ver! ¿Cómo? Te la tengo que mamar, no hay tiempo para explicarlo, tenemos que salvar al mundo.